Báile de rico, rico, pero con los ideales del rancho, si señor Hoy te canto esta chilena para que baile sabroso Chiquilla de mis amores me traes todo bien honteado ¿Será que ya me gustaste o me estoy enamorando? Nomás de verte bailar se me alegra el corazón Bien rechula que te miras dueña de mi corazón Esta noche de cantarte no amerita la ocasión Ayer deseaba mirarte de tenerte aquí cerquita Y ahora que te tengo cerca hasta la piel se me enchina Quiero tenerte en mis brazos porque eres la consentida No importa si hay dos o tres conmigo ya serán cuatro La suerte que lo decida yo contigo si me caso Nomás ya dime que sí y no mientes vacilando Yo te aseguro mi vida completa voy a entregarte Seré muy feliz contigo si no más nada me canse Verás que no te arrepientes de eso puedo asegurarte Me voy pero pronto vuelvo y que no te quepa dura Voy a ganarme tu amor Eres linda y eres pura Eres el amor perfecto Te quiero como a ninguna Y nos fuimos bailando Parejito, parejito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!